El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Hoy vamos a hablar de las víctimas del conflicto armado en Colombia, de sus necesidades, de sus miedos, de sus esperanzas, porque siempre estos temas serán importantes para el gobierno nacional y, por supuesto, para Colombia. Las víctimas están en el centro de cualquier discusión. Hoy con nosotros la directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón Yagari. Ella es indígena, emberachamí, abogada con formación jurídica en derechos étnicos, territoriales, derecho constitucional y derecho internacional. Su voz, su alma y sus retos de cara a esta labor tan importante para el país, la atención a más de 8 millones de víctimas en Colombia. Patricia, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, la recibo con una frase que es muy suya. Es muy distinto escribir una historia que a uno no le ha tocado a escribir una que uno ha vivido o de la cual ha sido testigo. ¿Cómo se traduce realmente esa frase que nos acerca inmediatamente de piel a piel a los colombianos? Yo creo que todos lo sentimos. Quienes vivimos una realidad y quienes nos toca un contexto y afrontarlo, a quien no le toca vivirlo y quien, digamos, tiene ideas y analiza esos contextos. ¿Ese quizá podría ser un plus suyo en la dirección de la unidad? Por supuesto. Yo creo que yo vengo del área rural, vengo de una comunidad indígena, del resguardo de Carmatarrúa. Mi aporte en la institución es precisamente poner esos contextos, ayudar a que esas voces se integren como parte del diálogo nacional y de las transformaciones institucionales del país. Déjenos entrar por un momento en su vida, en su historia, en eso que es usted. Esa niña que nació, que creció en un resguardo indígena, ¿cómo era la vida de esa niña? ¿Cuáles eran los sueños de esa niña, sobre todo con esos padres tan influyentes, tan importantes para usted, líderes sociales, con un sentido de solidaridad y empatía infinito? Bueno, yo crecí en un contexto en el cual yo me iba enterando del país en el que estaba siendo muy niña. En algunos momentos, digamos, logré como esa conciencia, en otros inconsciente, pero sí muy, digamos, muy consciente de que uno podía ver varios países en un mismo territorio. Mi resguardo era un resguardo que estaba en los 80. Yo nací en un contexto en el cual no tenían tierra. Era una comunidad que había sido reducida por la colonización, que terminó trabajando en las tierras de los hacendados cafeteros, trabajando gratuitamente y tenía que, digamos, dar mano de obra para trabajar en las fincas de los hacendados sin derecho a tierra, cuando ellos ancestralmente habían estado ahí. Todo el mundo se quedó con las tierras, con los trabajadores indígenas adentro, sin derecho a alguno, sin agua potable, con una malnutrición muy alta. Entonces, lograr trabajar por lo que hoy es el reconocimiento de los derechos indígenas en el país ha sido la historia en la que yo nací, digamos, de un grupo de personas, líderes, liderazgos en el país que se dedicaban no solo a hacer esa conciencia, sino también a avanzar en lo que hoy conocemos de todos esos derechos. Era una comunidad que no tenía escuela. Su primera generación de, digamos, de liderazgos que podían, además, hablar español, les tocó ser profesores. Les tocó hacer paros para que reconocieran el derecho a dar clases en lengua materna, en que no se golpearan a los niños porque traían profesores no indígenas y el niño que no hablara era golpeado si no hablaba español. Entonces, era muy violento. ¿Eso le tocó a usted? A mí no me tocó. Le tocó a mis padres, le tocó a mi madre, pero, digamos, yo crecí en esa primera, digamos, experiencia de pelear por la tierra, por tener tierra, por tener agua potable, por tener escuela, por tener los primeros maestros indígenas que no habían logrado la universidad, pero que conocían su cultura, su tradición, y podían el derecho a dar una educación propia en su propio idioma. Mire, si tuviera que contarnos o incluso pintar, hacer un dibujo de una escena que represente a su niñez, ¿cuál sería? Yo tengo una escena y es que yo veía a los envera nómadas, seminómadas, caminando por el territorio y a la media hora iba a un casco urbano y veía a otra población. Y yo tenía como unos cinco años y yo decía, estos son dos mundos. Yo soy de dos mundos. Y realmente eso se fue acrecentando y yo creo que somos un país con muchos países juntos que no nos conocemos y vivimos a media hora, pero coexistimos y creo que la gran impresión en ese momento que yo tuve como esa sensación que no se me ha quitado, es que nosotros no nos conocemos como país en esa multiculturalidad. Y después vino, digamos que fue más evidente para ustedes, ya supongo yo más adolescente, el conflicto armado, ¿no? Y entonces ocurría y ocurre en esa Colombia profunda que una persona no podía saludar a un guerrillero porque lo tildaban de guerrillero o no podía saludar o debía saludar a un paramilitar porque de lo contrario corría su vida peligro. ¿Vivió esa época también en su territorio? Mire, yo he visto algo que yo siempre esto me ha indignado muchísimo y es que la decisión de quienes decidieron tomar las armas y de quienes decidieron hacer el conflicto en muchos territorios, ellos también decidieron imponer esas lógicas armadas. Y la sociedad civil se enfrentó contra esas lógicas armadas y muchos de ellos murieron por enfrentarse. Y algo que es doloroso, pero hay que decirlo, y eso sale en la Comisión de la Verdad, es que los grupos armados usaron la población civil no solo como escudo, sino también como métodos de la guerra, para poder ganar en la guerra. Y esa responsabilidad se la han puesto a la sociedad civil y a las víctimas. Créame que en cualquier territorio, si un grupo armado entra, armado, la sociedad civil queda en una situación de indefensión. Y muchas han resistido, y precisamente por resistir a esos grupos y a que sus territorios sean escenarios del conflicto, pues ha venido todo ese desplazamiento, asesinato. Yo creo que esa responsabilidad en términos éticos, en términos históricos, jurídicos de la dimensión, hay que ponérselo a quienes decidieron hacer la guerra, a quienes decidieron tomar las armas, y no estigmatizar las poblaciones. Entonces, uno que es lo que ve, las comunidades las volvieron zonas rojas. Entonces, uno, por ser ya de la vereda, entonces era colaborador, o si un día pasaba el ejército, o si un día pasaba un grupo guerrillero, o un grupo paramilitar, entonces el responsable era la comunidad. El responsable no es el grupo, sino la comunidad. Entonces, ese estigma, en medio de la polarización, en medio también de muchas violencias que llevamos socio-históricamente los colombianos, de muchos prejuicios de todos los lados. Y yo creo que es necesario poder hablar de eso, para poder hablar de los retos en la construcción de paz, de nuevas ciudadanías, que puedan desnaturalizar que esto que les pasa a los pueblos indígenas y comunidades más abandonadas no es un asunto de suerte racial, sino es un problema, digamos, también de conciencia nacional y de transformaciones socioculturales. Pues en esas estamos, y en esas está el gobierno nacional, y se está trabajando precisamente, y por eso, justamente por eso, pues personas como usted pueden estar al frente de instituciones tan importantes como la Unidad de Víctimas para Colombia. Hacemos una pequeña pausa, y ya regresamos a Entrevistas con Alma de País. ¡Suscríbete al canal! Y apoya el proyecto de ley estatutaria, educación de calidad, para vivir con dignidad. Colombia, potencia de la vida. Continuamos en Entrevistas con Alma de País, en esta ocasión con Patricia Tobón, ella es la directora de la Unidad para las Víctimas en Colombia. Usted se hace abogada en la Universidad de Antioquia, entra allí a estudiar Derecho. Después de haber escuchado su historia fascinante y muy reflexiva de cara a cómo vive una niña en un resguardo indígena, cómo llega esta adolescente a la Universidad de Antioquia y qué llevaba en su mochila, qué sueños llevaba en aquel entonces. Bueno, yo desde muy niña yo veía que en mi comunidad había alguien a quien respetaban mucho, lo esperaban y era un abogado. Entonces, muy pequeña también, tomé conciencia que era un ser muy importante y era porque tenía que defender casi muchos de los derechos de las comunidades, el asunto de la salud, el asunto de los derechos al acceso a la tierra, a la educación. Entonces, yo me acuerdo que pequeña, unos liderazgos indígenas me decían, ¿cierto que usted va a estudiar? Claro. Y a usted no le gustaría ser abogada, yo no sabía que era así. Pero siempre decía, voy a ser abogada, me decían, ¿por qué? Yo decía, porque mi comunidad lo necesita. Ya cuando me presenté a la Universidad de Antioquia, me presenté a dos opciones y una de ellas era el de ser abogada. Pensé que pasaba la segunda opción, entonces puse primera abogada y corrí. ¿Y cuál era la segunda? Antropología. Antropología. Y pasé a derecho. De hecho, sí, aquí yo creo que aprendí muchísimo, sobre todo, me acuerdo mucho, en las primeras clases de Derecho Constitucional tuve la oportunidad de ir a las clases de Carlos Gaviria Díaz. Sí, es tremenda. En esa época él era profesor de cátedra de Derecho Constitucional. Y en el caso mío me puso a leer una de sus primeras sentencias sobre la situación de los pueblos indígenas en Colombia. Por ser pues yo indígena, de las primeras abogadas o de las primeras estudiantes de Derecho que pasaban por esa universidad, creo que la segunda, y a mí me conmovió mucho. Yo recuerdo haber leído una sentencia sobre los NUCAC, una sentencia de la Guajira, me conmovió mucho, me conmovió tanto que yo asumí la tarea de decir, no, a esta gente, o sea, estas son las cosas en las que hay que seguir trabajando en la justicia social de estos pueblos. Y me abrió el panorama de la responsabilidad que había también de, digamos, de seguir trabajando no solo por la comunidad de uno, sino la responsabilidad más allá con las otras comunidades que están sufriendo también. Y hoy precisamente, directora, se encuentra usted frente a la Unidad para las Víctimas y vuelvo otra vez a traer a colación otra de sus frases muy interesante, el derecho a tener derecho y quizá muy aplicada a esta Unidad para las Víctimas. ¿Qué trae realmente y cuál es la perspectiva que tiene usted de cara a ese liderazgo que tiene que ejercer para que las víctimas en Colombia realmente tengan el derecho a tener derechos? Bueno, viniendo de donde vengo, ¿cierto? De toda esa historia por el reconocimiento de los derechos. Si algo me ha enseñado pues la vida y las realidades es que de todas esas poblaciones vulnerables y analizando también el conflicto armado que tuve la posibilidad como comisionada la verdad escuchar a toda esa a tanta población afectada no solamente los pueblos étnicos a empresarios a miembros de la fuerza pública a excombatientes a regiones enteras a personas enfrentadas ideológicamente en posturas distintas. Eso me abrió el espectro y la sensibilidad. Entonces, la frase de Ana Are que el derecho a tener derechos es realmente un principio de construcción de paz. Directora Patricia Tobón, es claro que por ejemplo para este año tenemos 4,4 billones de pesos en presupuesto para atención a víctimas además una cifra histórica ¿qué se está haciendo para estos como dice usted 9 millones de personas de colombianos que están esperando realmente la ayuda y la atención que merecen? Concretamente. Bueno, concretamente pues primero reconocer que el presidente de la república y este gobierno amplió el presupuesto históricamente a 4,4 billones de pesos. Esto es el doble de lo que históricamente se tenía en el gobierno anterior pero también nos propusimos unas metas muy grandes. 642 sujetos de reparación colectiva avanzan con nosotros en la formulación y también en digamos en la implementación de lo que va a ser digamos sus procesos de reparación colectiva pero también hemos avanzado en ampliar la indemnización también a las víctimas recuperar los recursos de las víctimas del fondo de reparación para monetizarlos y poder avanzar también en deudas públicas que se tenían anteriormente. Cuando hablamos de reparación por ejemplo ¿de qué estamos hablando exactamente? Creo que son 3,4 billones de pesos para reparación ¿ahí qué se hace de manera concreta? Bueno en reparación individual nosotros tenemos una discusión también muy importante las víctimas del país han aumentado si bien nosotros nos pusimos una meta de 600 mil indemnizaciones estas pues también hay que reconocer que la cifra es mucho mayor o sea son 7 millones y medio de víctimas de desplazamiento forzado muchas de ellas en situación de extrema pobreza y de vulnerabilidad que digamos en este gobierno queremos también trabajar de la mano las entidades territoriales reconociendo algo que Naciones Unidas ya nos dijo a países como Colombia y es ya hay una población que no se va a regresar no va a retornar su vida cambió en los territorios de acogida y requerimos hacer una reintegración social y económica Bogotá es una de esas grandes ciudades receptoras y tenemos que trabajar conjuntamente para digamos aceptar que uno de los mayores desafíos que tenemos es lograr que estas poblaciones avancen en la reintegración y por eso nosotros nos pusimos unas metas en el Plan Nacional de Desarrollo acogimos ese enfoque de buscar soluciones duraderas para atender a la población víctima del desplazamiento forzado y trabajar con estas ciudades ciudades intermedias para que estas comunidades puedan acceder a agua potable a vivienda a educación tenemos una meta de digamos de lograr entre todos entre todas las entidades del gobierno que dos millones de víctimas superen la situación de vulnerabilidad víctimas del desplazamiento forzado estamos trabajando tenemos un plan varias de las entidades que conforman el SNARID pero debemos también hacer lo mismo con los departamentos y los municipios para sumar recursos y esfuerzos para que este plan pues se pueda lograr efectivamente nuestro propósito es poder digamos cumplir con las metas que nos hemos puesto como gobierno nacional pero somos conscientes que se requieren digamos medidas mucho más estratégicas porque la política de víctimas nació antes que la política de paz por eso también hemos elevado una reforma una actualización a la ley de víctimas ¿cómo va eso realmente? la escuché hace poco en el foro un camino con las víctimas que hacía usted un llamado precisamente a la lentitud con la que se están tomando estos temas claro que sí el acuerdo de paz estableció que uno de los primeros puntos que se debía hacer era actualizar la ley de víctimas articularla con la política de paz y esto debió haberse desde debió haberse hecho desde el gobierno anterior desde digamos desde que se firma el acuerdo de paz y ¿de más voluntad ahora en el legislativo? digamos al gobierno le corresponde le correspondió hacer algo muy complejo pero importante y es histórico nosotros recibimos de las víctimas una propuesta de reforma que luego concertamos al interior del gobierno y que luego pasamos al congreso como digamos es de las reformas que tienen los asuntos estructurales pero también de las propias instituciones entonces hoy el congreso cuenta con la mejor reforma posible para dar una discusión con el digamos con el lente del acuerdo de paz y algo muy importante que esta reforma busca es hablar sobre las nuevas fuentes de financiación para esa política de víctimas porque algo que históricamente pues hay que reconocer es que la política de víctimas está desfinanciada entonces uno puede abordar la discusión de una ley en muchas reformas pero si no aborda ese financiamiento entonces que es el problema más grande pues no avanzamos ¿y qué plantea en términos de recursos esa reforma? plantea en que se pueda crear una comisión que pueda en los seis meses digamos de aprobado darle al presidente de la república y al congreso las recomendaciones económicas de digamos sea redistributiva o tributaria de cuáles son esas fuentes de financiación para que puedan dar esa discusión y puedan aprobar los instrumentos porque esa es la idea o sea si bien nosotros reconocemos que no vamos a resolver todo el problema porque es enorme las dimensiones es enorme por el conflicto que se ha aumentado ¿cierto? si requerimos como país dar esa discusión esa no es una responsabilidad solamente del gobierno nacional del congreso de la república y con gran preocupación yo pues porque me debo a más de esas nueve millones de víctimas pues es una responsabilidad advertir que no nos puede pasar lo que nos viene pasando históricamente y es que viene una omisión legislativa ocurrió en todo el tiempo del fast track y ocurrió en el gobierno pasado no salió esa reforma y esa es una reforma de justicia social de las más esperadas por más de nueve millones de colombianos pues ahí está es Patricia Tobón directora de la unidad para las víctimas una pausa y ya regresamos a entrevistas con Alma de País ya son muchos beneficiarios del programa de crédito Creo este crédito lo recomiendo muchísimo porque me ayudó en mi aprendimiento comprando insumos y demás cosas para poder empezar con mis sueños el único documento que llevé fue mi cédula y por lo menos en mi caso que estoy con el banco agrario es mucha o algo numerosa las ganancias que he tenido con mi emprendimiento el gota a gota es muy peligroso y a su vez tiene una tasa de interés muy alta a diferencia del banco agrario que su tasa es baja la verdad me ha ayudado bastante este crédito pues en cuanto a mi emprendimiento estoy muy contenta con él Colombia potencia de la vida estamos en entrevistas con alma de país con Patricia Tobón ella es la directora para la unidad para las víctimas Patricia usted también lo mencionaba en esa conversación fue comisionada de la comisión de la verdad y supongo yo que tuvo que escuchar muchos horrores de la guerra en ese entonces historias que quizás escuchó desde que era niña también Colombia sabe toda la verdad tenemos toda la verdad de cara a las víctimas no yo creo que Colombia bueno la experiencia de la comisión de la verdad fue uno de los aportes a esa construcción de la verdad pero creo que es es mucho lo que tenemos que conocer de lo que ha pasado y lo que es la realidad de nuestro país e inclusive en asuntos de nuestras propias casas familias de nuestro propio territorio a mí me tocó por ejemplo un territorio ir a un territorio como Jiguameandó histórico afectado por el conflicto allí escuché a las comunidades negras a las comunidades indígenas a los ganaderos a los empresarios a los excombatientes a la fuerza pública y mi gran conclusión yo decía que bueno sentarlos todos juntos porque yo creo que esta gente no se ha escuchado y aquí hay un problema de fondo es digamos no solamente hay prejuicios pero también hay muchos problemas de cómo llegó el Estado a esos territorios y que muchas veces no llegó a resolver sino a enredar el problema y donde la seguridad y la resolución de los problemas se las terminaron resolviendo tomando vía las armas tanto de un lado como del otro y en los conflictos que debieron haberse tramitado por vía de las instituciones se tramitaron por vía de la violencia y donde todos salieron perdiendo y donde todos salieron estigmatizados y donde hubo afectaciones y donde hubo también participación si bien no colectivo si bien individual de muchas de las partes entonces yo no solamente vi mucho dolor mucha rabia de todas las partes contra todos sino también mucho prejuicio y como la necesidad de que el país para avanzar en un proceso de reconciliación y EPA requiere también hacer una descarga de escucha de verse a la cara de poder contar esas realidades escucharse llorar creo que un país que no puede no sana sus heridas no puede pasar a la reconciliación y por eso la Comisión de la Verdad aportó sin duda pero no puede ser el único camino es muy importante poder generar esos diálogos y creo que voy a decir algo ese es un diálogo necesario doloroso pero necesario porque cuando uno reconoce lo que a uno le ha pasado en la vida uno puede dar el siguiente paso si uno no lo reconoce pues vive equivocado claro entonces lo decía un miembro Saúl Franco que era el único bueno el segundo médico en la Comisión de la Verdad y él decía esto es como él decía como un mal de amor que si uno no reconoce que que uno está equivocado en la elección de pareja pues no pasa la segunda oportunidad de una relación entonces ¿qué es lo que pasa en la construcción de la paz si no hay este agudo reconocimiento escucha plural reconocer eso que nos pasó que no es bonito también quiero decir que no es fácil que a uno le digan las cosas que a uno no le gusta que piensan de uno no decirle a los otros lo que pasó pero cuando uno reconoce puede sentarse más fácil a generar diálogos y transiciones para la paz y eso es el gran valor que da ese proceso de escucha que creo que no se puede agotar a la Comisión de la Verdad que es una práctica sociocultural que hay que establecer para la construcción de la paz en los territorios ¿hace cuánto no va a su resguardo indígena? a ese que en los años 80 seguramente se demoraba 12 horas de trayecto llegando a Medellín y que hoy recorre solo 3 horas ¿hace cuánto no va? ¿y cuándo va? ¿qué es lo primero que hace? bueno yo no hace un mes estuve yo lo primero que hago es saludar a la gente en mi lengua materna porque es como la posibilidad de hablar entonces para mí la gente cuando vaya y nos ve hablando nuestro idioma nos dice pero ustedes parecen otro país porque inmediatamente tocas el territorio pues todo el mundo está hablando de ese idioma ese es el idioma principal le tengo un trato yo me despido en español que es el idioma que sé pero usted en su lengua materna claro que sí gracias por haber estado con nosotros directora de la unidad para las víctimas Patricia Tobón en entrevistas bueno muchas muchas gracias a ustedes también gracias por haber estado con nosotros por haber conectado con ese tema tan importante para Colombia las víctimas en el centro de la discusión del país hasta pronto la discusión de la discusión este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC de la discusión no sí